¡Vamos muchachos! Noticiero 9 se encuentra en el microcentro de la capital de la provincia del Chaco, a pocos metros de la peatonal de la ciudad de Resistencia. No estamos frente al refuerzo alimentario del ANSES ni de un IFE 5, sino que estamos frente a la fila y a esta locura del Mundial de Qatar 2022. En este local comercial se venden una vez por semana las figuritas y el álbum del Mundial de Qatar y toda esta gente que está aquí a nuestras espaldas se encuentra realizando la fila para poder acceder a este local y comprar justamente las figuritas. Tanto figuritas como algunos pocos álbumes que están quedando justamente en este local de aquí de la ciudad de Resistencia. Locura por la luz celeste, locura por la escaloneta y locura también por el álbum de figuritas del Mundial que sigue generando pasión entre chicos y por sobre todo también entre los grandes. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Sí, la verdad que es un fenómeno difícil de explicar, que ya lleva prácticamente dos meses. Las ponemos a la venta una vez por semana y duran una cuestión de minutos, horas, hasta que el stock se termina, digamos. Pero es una vez por semana y el fenómeno no cesa. Acá con la llave del Chaco se armó como un ritual, digamos, donde todos los lunes a las 8 de la mañana la gente ya sabe, salvo en algún que otro caso, que se ponen a la venta. Y dura lo que dura, pero sí ya se armó ese hábito de una vez por semana. Hoy se extendió el cupo, hasta hoy teníamos 10 por persona, hoy ya lo fuimos estirando y si una persona quiere acceder a 20 unidades puede comprar 20 sobres, digamos, sin problema. El tema está en los álbumes, que cada vez son menos la impresión y, bueno, hay mucha gente que todavía quiere álbum. Cuando la gente acá llega a las 8 de la mañana ya hay 120 metros de cola, más o menos. Es terrible y tratamos de que no se agolpe tampoco, viste, el local y que vayan ingresando de a poco y de forma ordenada. También hay mucha gente que por ahí se queda sin lo que desea y, bueno, es una frustración con la que hay que combatirla también. ¿En qué precio va a rondar las figuritas? Entonces, 180 pesos el paquete y el álbum está a 900 pesos. También y la gente, veo mucha gente grande, pocos chicos. Y los chicos están en la escuela, están en la escuela. Cuando antes, generalmente si venías a las 8 de la mañana o a las 12 y media por ahí es donde vienen los chicos. Pero los padres que dejan de trabajar, los abuelos que quieren comprarle sobres a sus nietos, hay de todo. Y también está la gente que quiere revender, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!